¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, los que visteis el anterior vídeo sabréis que compramos con las gemas que teníamos el coche de cuerda Lo hemos incluso maximizado entonces Lo voy a enseñar, vamos a jugar un poquitito con él, vais a ver cómo va Pues ya sabéis que a menos que tengáis suficientes gemas para comprarlo, no podéis todavía sacarlo en máquinas ni nada Entonces os dejo por aquí unas partiditas que muchos de vosotros me lo habéis pedido en los comentarios chicos Si queréis algo dejármelo abajo y nada, me gustaría que dejaseis un like como siempre Os dejo las partiditas y espero que las disfrutéis ¡Gracias! 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 Look on And I'll look down And all your fears Around the ground Then you said All I ever wanted was to love like this All I ever needed was to feel like something more Then I closed all flat on the floor I can offer so much more All I ever wanted was to feel at ease All I ever needed was to get up off my feet Cause I believe In love Hold on just a little On me right here in the middle ground Is where we'll stand Let go of the pillow Cause you'll find life is a riddle That we're not meant to understand Let go of the pillow And all I ever need is a riddle And all I ever need is a riddle Hold on Right here in the middle ground Hold on Right here in the middle ground Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!